Música Es muy importante tener en cuenta que la celebración del 12 de octubre no es un recibo histórico es algo que el Estado español decidió imponer en el año 1987 una vez llegada la supuesta democracia entonces no es un tema que viene de la historia de atrás Me parecía muy importante señalar este edificio que como tantos otros está invisibilizado en la conexión que tiene con la explotación de todos los procesos coloniales en América Latina y en las ex-colonias Y si, y si, y si no da la gana, ser una niña de Sudamérica Obrosa, racista, o acá es que la pista Obrosa, racista, o acá es que la pista Cristóbal Colón, asesino, Cristóbal Colón, primer inmigrante ilegal 500 años después siguen celebrando y festejando el mayor genocidio que se ha cometido sobre el planeta Tierra Siguen buscando nuestros recursos naturales Y las consecuencias del colonialismo es que muchos hayamos inmigrado, es que hayan las guerras, es que nosotros estemos aquí con indiferencias y no nos vamos en paz Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la extensión Cinco siglos de coraje, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la extensión En el parque de la ciudadanía, no va a decir que hayas puñacos, pero ayer en la entrada un monumento de Joan Prim Que fue un tipo que escribió una cosa que se llamaba el Código Negro Que era que cuando las personas esclavizadas se empezaron a organizar para liberarse Él dio una orden que le daba poder a todos los blancos de matar a la población negra que tratara de organizarse Y esa mierda tiene un monumento allá, adelantito del Parlamento Catalán La fortuna catalana viene de la claritud, que lo tengan todos claro Y ese señor hay que quitarlo de aquí ya En la rambla del naval, todo el mundo vale igual Europa, racista, blanca y esclavista Europa, racista, blanca y esclavista Quiero pedir un favor a las compañeras y a los compañeros que tienen cámara Que la coloquen en el suelo, a los compañeros blancos, europeos, heterosexuales ¡Gracias! ¡Gracias!